Yo, esto es todo lo que sé, todo lo que soy Huzzle, trabajo duro por la meta, por la cuenta, you know Superándome, this is W-A-K-A-B-I-N-O 24-7-3, si su fa fa ma hustle this Focus on my mind, en la calle como roca Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7-3, si su fa fa ma get this money Focus on my financial, this is funny A todo me lo fumo en un feeling con honey La cuenta es alta, la cuenta es high You know a bar like Mike, a bar like White Jump on the beat like they gotta feel the heat I'm wait, wait on another parade Trae una almohada y una manta Acostao cual mantra, cama no me aguanta Ni serrucho, ni envidioso, ni bocón Sigo con mi pasión, metiéndole cabrón en la calle Doy hasta que me desmaye La pluma ya no raye, retiro en el valle Fresco, agradezco y me crezco Cuando oigo enemigos molestos W-A-K, buscando la plata Ratatata, piñata con la rata Soy el rubesito del rap Rimas just pop Adora toyo, we won't stop 24-7, 3-6-5, fama hustle this Focus on my rhyme, en la calle como roca Si no sale la cuenta esta vaina explota 24-7, 3-6-5, fama get this money Focus on my rhyme, this is funny A todo me lo fumo y a un fili con honey Lo fumo con fatty, lo fumo con nati Quemamo en fili, quemamo en papi Quemamo batiman, quemamo chati chati Quemamo con lighter, quemamo con machis Manes en atu, manes se preguntan Como chuchago y en mi contra se juntan Manes atentan, conspiran, intentan Y al final del día se lamentan Porque estoy enfocado, concentrao Inspirao y me mantengo ocupado No tengo tiempo pa' perder Wanna be, I'mma be hustling Running the streets como cualquier vendedor Soy un negociador y te ofrezco lo mejor Humildemente lirico, marciano Like man y caldante, long time, veterano, vamos 24-7-3-6-5, I'mma hustle this I go, focus on my rhyme en la calle como roca Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7-3-6-5, I'mma get this money Focus on my rhyme, this is funny A todo me lo fumo en un fili con honey No, no way No hay tiempo pa' jueguito ni pa' relajito I'm busy buscándola y jugándola, nah, man Ay, yo, you, yo, ¿sabes cuál es la que? Nunca es suficiente Dice yo, boy, Latin, fresh, you can't stop me Soy muy valioso pa' este juego, my dog 24-7, fuerte en el prete Buscando el botín y el billete No hay tiempo pa' hueviar, tengo que moverme Esto es AMPM Mane tiene la industria, pasando angustia Nadando y pecando en río revuelto como nutria No tienen clase, no tienen flavor No tienen niveles Baile son unos haters Se toman una picha, se llaman artistas y se pinchan De vanidad se soplan y se hinchan ¿Y por qué no intentarán otra actividad? Si es que no quieren estudiar en la universidad Fútbol, basquetbol, béisbol Quizás comediante, modelo de amorol Damn, you wanna be like me Like the lirical Wanda Waka B 24-7, 3-6-5, I'm a hustle this Focus on my rhyme, en la calle como roca Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7, 3-6-5, I'm a get this money Focus on my rhyme, this is funny A todo me lo fumo en un fili con honey Si yo voy, Latin, Fresh, Waka, Pino Again and again Damn, I'm too mush Too mush Yes, yes A Red, Favo, 7, Pity, White Los latinos, Waka Vamos por la plata Fuck the fuck 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 Gracias por ver el video.